Bueno, pues lo primero es daros la bienvenida a la UNED, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y dentro de la UNED, pues a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, que vamos a acoger pues esta conferencia dentro del ciclo de conferencias Buenas Prácticas en Patrimonio Industrial. Yo soy José Carpio, el director de la escuela, y pues un poco en nombre del rector y bueno, y sobre todo de la escuela a la que represento, pues daros esa bienvenida en un tema que creo que es tan importante. Conmigo está Marina Martínez de Marañón, del equipo coordinador dentro de Patrimonio Cultural, ¿no? Sí, del Instituto. Del Instituto. El equipo coordinador del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, del Instituto del Patrimonio. Mejor que ella, no se lo sabe nadie exactamente, digo, no quiero meter la pata. Pero bueno, y bueno, vamos a dar paso a esto. Yo, la verdad, lo primero que quiero hacer es agradecer y felicitaros por la iniciativa. Yo creo que una de las cosas que tenemos en este país, y sobre todo los ingenieros industriales, es que a veces no se nos ve mucho, porque todas nuestras obras, que son esas instalaciones industriales, pues tenemos la mala costumbre de cuando no sirven, cerrarlas y se pueden derribar y que no se vean mucho mejor. No sé por qué se asume que el recuperar un terreno industrial o una zona industrial es arrasarla, poner plantas, y que no parezca que por ahí no hemos estado. Y yo creo que eso es un error bastante grande. No sé si visteis hace poco, este fin de semana, en la 2 por la noche, había un reportaje que era sobre el genocidio cultural. Entonces, te decía que cada vez que había, a lo largo de la historia, se había invadido un país o algo, la forma de acabar con los invadidos era arrasar absolutamente todos sus monumentos y que pareciese que ni habían existido. Y no lo pensé, pero cuando me invitó Juan a la conferencia estuve pensando, y yo, joder, es que nosotros casi hacemos eso porque nosotros mismos estamos arrasando con ese patrimonio. Y claro, si no se ve, parece que nunca hemos estado. En ese sentido, yo creo que hay países en Europa, y bueno, en Estados Unidos, como un país que tiene tradición de mantener y poner los hitos en todo lo que han hecho desde el punto de vista industrial. En Europa, en Alemania, lo tienen esto muy claro. Yo también, por temas personales, viajó bastante a Alemania, y bueno, yo creo que la primera siderurgia que he visto pues fue una siderurgia que había terminado allí, en la cuenca del Sarre, y que estaba. Y entonces, cuando vas y la ves en directo, cuando te das cuenta lo que es una siderurgia, pues yo creo que esa idea la tenemos que recuperar. Por eso, dentro del Plan Nacional del Patrimonio Industrial, que se puso en marcha en el año 2000, yo creo que es una iniciativa estupenda. En ese sentido, pues a la primera coordinadora, quien lo puso en marcha y que ha estado muchos años al frente de ellos, a Linarejos Cruz, pues primero darte la bienvenida a la UNED y agradecerte infinitamente aquella iniciativa que hiciste, es el ponerlo en marcha, y quien te continúa, pues vamos, animaros a que lo hagáis, a que sigáis, y si en cualquier cosa os podemos ayudar desde la escuela, desde la UNED en general, pero sobre todo desde la escuela en particular, contar con ello, y mientras yo sea director de hacerlo, porque es que es una de mis ideas que he tenido siempre, de que para que se vea lo que hacemos, tenemos que mantener todo lo que hemos hecho. Entonces, en este sentido, Juan me ha dado unas cuantas notas, pues nada, daros la bienvenida, agradeceros a todo el equipo, que está formado por Marina Martínez Mareñón, que está conmigo, a Noelia Yaguas y a Daniel Durán, y en esta idea yo creo que es muy interdisciplinar, todos los que participamos en esto, pues no os olvidéis de los ingenieros, es decir, los ingenieros yo creo que no solamente por hacer esas infraestructuras industriales, sino, bueno, si las hemos hecho también las podremos conservar, y en ese sentido, por lo que hacemos en la escuela y la tesis que ha hecho Juan, de la que nos vas a hablar ahora, y supongo que es el tema de la conferencia, pues es un buen ejemplo. Nada más, es que si me pongo a hablar, os voy a contar mis anécdotas en mil cosas, porque es que me gusta mucho el tema, entonces dejo la palabra a Marina, si quieres comentar alguna cosa. Muchísimas gracias, lo primero agradeceros la invitación a venir, por supuesto que la Escuela de Ingenieros Industriales forma parte del equipo del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, es una parte fundamental, y bueno, estar aquí y en este espacio tan estupendo, pues estamos realmente encantados. Yo vengo en representación del plan de un grupo de personas, en cuya coordinación estoy trabajando, junto a mis compañeros Daniel y Noelia, pero bueno, que está integrado por un grupo mucho más amplio de personas. Para entender el plan y para entender el patrimonio industrial, lógicamente nos parece fundamental la visión de las personas que vienen del mundo de la ingeniería. Y es por eso que cuando planteamos este ciclo de conferencias para este año, que queríamos dedicar eso a buenas prácticas del patrimonio industrial, entendimos que era imprescindible que una de ellas estuviera en partida por un ingeniero que tuviera esa visión desde el mundo de la ingeniería. Hemos tenido la primera conferencia que la impartió Toni Vilanova, arquitecto, y bueno, pues que nos habló del trabajo que se ha realizado del pueblo, no de Barcelona, pero en la segunda, bueno, pues entendíamos que tenía que enfocarse desde esta perspectiva, desde el mundo académico, claramente desde el mundo de la universidad, y sobre todo desde la visión de la ingeniería. El nombre de Juan Claver apareció de los primeros y bueno, pues por eso mismo la hemos integrado aquí. Y poco más que muchísimas gracias por la invitación y que bueno, que estamos encantados. Vamos a seguir colaborando muchos años, no sé qué, tenedlo por seguro. Pues si os parece, damos paso a Juan Claver, que nos va a hablar sobre una metodología que ha desarrollado para el análisis y gestión de bienes inmuebles e industriales. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo lo primero que querría hacer, no podría ser de otra forma, pues es agradecer a los organizadores de este ciclo de conferencias, a los responsables del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, bueno, pues por la oportunidad, ¿no? Para mí y para Miguel Ángel Sebastián, que fue el director de la tesis, de la cual deriva lo que vamos a exponer a continuación, pues es una alegría que se haya considerado que el trabajo realizado tenía cabida en un ciclo de buenas prácticas en patrimonio industrial. El segundo agradecimiento no puede ser sino a la Escuela de Ingenieros Industriales y aprovechando que está el director, pues se lo transmito a él, porque creo que, bueno, que es una buena noticia que en una Escuela de Ingenieros Industriales pues esté realizando un acto orientado, pues a la recuperación de ese patrimonio que deberíamos de sentir como nuestro y que a veces, pues tradicionalmente no ha sido así. Bueno, el patrimonio industrial inmueble, todos sabemos que está amenazado, pues como todos los bienes patrimoniales, que es costoso mantenerlos, conservarlos, pero de una manera especial, porque claro, son elementos que una vez que cesa su actividad productiva, pues caen en abandono por distintas situaciones, por obsolescencia de sus instalaciones, por un cambio de orientación del producto, por una crisis económica, por lo que sea, pues muy distintos factores, pues caen en un abandono y de repente se encuentran sin función, cosa que otros bienes de otro tipo, como podría ser una ermita o un palacio, pues nunca tienen que afrontar, siempre entendemos cuál es su papel. En ese sentido, y dado que es una muestra muy amplia de bienes de este tipo la que tenemos, no nos queda más remedio que plantear recuperaciones para otros usos, tenemos que hacerlo, si queremos conservar un número suficiente de estos bienes, hay que asumir que tendrá que ser a través de nuevas actividades, y esas nuevas actividades también tenemos que asumir que van a tener un impacto, es decir, estos bienes están diseñados para unas funciones, para desarrollar, para acoger unos procesos y en base a eso están diseñados, si queremos que acojan otras actividades hay que adaptarlos, eso tenemos que asumirlo. El problema es que esa adaptación tendrá un impacto en los valores, en las características que contienen valor patrimonial en estos bienes, y ahí es donde tenemos que tener especial cuidado, porque en los últimos años, yo creo, no es el objetivo ahora empezar a señalar ejemplos, pero todos podremos tener alguno en la cabeza de actuaciones que quizás, desde el punto de vista de la conservación, de esas características patrimoniales han sido un poquito agresivas, porque no olvidemos que si estamos hablando de bienes inmuebles patrimoniales de tipo industrial, el valor patrimonial que tienen que tener es precisamente industrial, es decir, un elemento patrimonial, yo creo que todos tenemos claro que tiene que ser contenedor de conocimiento, y tiene que tener la capacidad de transmitir ese conocimiento, nosotros cuando lo visitamos tenemos que saber interpretar el valor que ese elemento contiene, y si estamos hablando de patrimonio industrial no nos engañemos, tienen que ser las características que mejor permitan interpretar el proceso productivo que este bien acogía, no pueden ser otras cosas, no estoy diciendo que no haya otros valores complementarios y que hay que proteger evidentemente, estoy diciendo que si hablamos de patrimonio industrial, son las características más vinculadas al proceso productivo las que tenemos que preferenciar, simplemente eso, no escoger, preferenciar, que son cosas muy distintas. Si no lo hacemos así, lo que tendremos es bienes patrimoniales de origen industrial, de estética industrial, pero no industriales, porque habremos eliminado la capacidad que tienen de transmitir esa información relativa al proceso. Además, los bienes inmuebles, a diferencia de los bienes inmuebles, son especialmente sensibles a estas situaciones. Una fresadora, un torno de principios del siglo pasado, aunque lo descontextualicemos, lo saquemos del espacio productivo en el que se encontraba, en las instalaciones originales, lo podemos entender como un sistema, tiene sus partes, funcionan sinérgicamente y contribuyen a realizar una operación. Los edificios industriales funcionan también como un sistema, tiene sus partes, sus elementos, cada uno acoge una serie de procesos y en ese sentido, si les quitamos la maquinaria, van a perder mucho valor. Y no solo eso, si perdemos la percepción, si alteramos sus espacios, si perdemos de vista de dónde viene ese dimensionado, que está condicionado por las necesidades del proceso productivo que tenían que acoger, también estamos perdiendo valor. Y del mismo modo, si perdemos la distribución en planta, la relación entre esos espacios, que va directamente vinculado a la secuencia de procesos, de operaciones que tenían lugar para llegar desde la materia prima hasta el producto final, también estaremos perdiendo valor en esta capacidad de transmitir información relativa al proceso productivo que acogían originalmente y, por ello, valor patrimonial de tipo industrial. Que duda cabe que la muestra de bienes inmuebles industriales es amplísima y, sobre todo, muy heterogénea. Si pensamos en distintos sectores productivos, no tiene nada que ver una harinera, por ejemplo, con una siderurgia. Incluso dentro de una harinera no tiene nada que ver un molino de mareas, un molino de viento, elementos preindustriales con una harinera de principios del siglo pasado. Entonces, hay que tener infinidad de criterios en consideración simultáneamente para abordar esa tarea. Entonces, nosotros, el objetivo último, el objetivo principal que nos marcamos era corregir esa situación que habíamos detectado en algunas intervenciones y orientar las actuaciones de reutilización de estos bienes de manera que se garantizase, en la mayor medida posible, la conservación de los bienes, de los valores patrimoniales de tipo industrial, los más vinculados al carácter productivo, al origen productivo que tenían estos elementos. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos hacer eso, previamente, si queremos proteger el valor de un elemento, tenemos que identificar las características que contienen valor en ese elemento. O sea, que ese objetivo último nos dimos cuenta que, bueno, que no podíamos centrarnos en aplicar técnicas multicriterio de ayuda a la decisión directamente orientadas a seleccionar ese uso, porque si queríamos proteger esas características, primero teníamos que desarrollar otras metodologías que identificasen en qué partes de cada bien inmueble que analizásemos estaba contenido el valor patrimonial de tipo industrial. Y, a su vez, si tú dices que algo tiene valor patrimonial, pues lo es porque es singular. Y si es singular, lo es dentro de una muestra, frente a sus semejantes, frente a elementos similares. Por tanto, nos veíamos en la obligación también de desarrollar un trabajo previo, una metodología de selección, identificación y, sobre todo, clasificación de bienes, para saber un poco cómo estaba esta tipología en nuestro país y poder hablar con un poco de criterio. Con todo ello, realmente lo que tenemos es tres metodologías parciales que pueden funcionar de manera independiente y dar resultados propios, pero que integran una metodología global, integral, como la queramos llamar. Nosotros siempre quisimos que esto tuviese un claro carácter de herramienta. Y, en ese sentido, este vídeo lo que intenta ilustrar es un poco qué pasaría si tuviésemos estas metodologías implementadas en dispositivos móviles que acompañasen a la gente cuando visita este tipo de bienes para dar soporte, orientar un poco la interpretación de estos bienes. Bueno, las tres personas que están aquí, desde distintos ámbitos, tienen interés o opinión. Uno es Ricardo Fernández, director de Estrategia de Destinia, por el ámbito turístico, que por el potencial turístico puede tener todo esto. Otro es Alfredo García del Arco, que es arquitecto técnico y desarrollador web de EBQ, que también para implementar esto como herramientas con experiencia de usuario buena, pues también es interesante. Y Amabel García, que es arquitecta diseñadora y actualmente desarrolla su tesis doctoral en esta escuela, en el programa de doctorado en Tecnologías Industriales. Entonces, ¿qué pasaría si los profesionales pudiesen ir a visitar estos bienes, a valorarlos apoyados por estas herramientas? Bueno, se homogenizaría la información que recogerían, podrían tener resultados instantáneos que podrían comparar, podrían debatir entre ellos. Las administraciones podrían tener un soporte, una ayuda a la hora de elegir el uso más adecuado, menos agresivo para la conservación de estos valores patrimoniales industriales cuando se reutiliza un bien, o a la inversa, podríamos usarlo. Podríamos decir, de los bienes que tengo abandonados ahora mismo, ¿cuál sería interesante para determinado uso? Podríamos dárselo a nuestros estudiantes, ya que estamos en una escuela de ingeniería industrial, podríamos darlo a los estudiantes para completar, hacerles entender por qué estos bienes son valiosos, qué características son más importantes en ellos, el papel que tienen sus distintas partes, los medios técnicos, las estructuras para dimensionar los espacios, ayudarlos a interpretarlos. Evidentemente, en el sector turismo, que está muy de moda el turismo industrial, también tendría aplicación, tanto desde la geolocalización, que luego comentaremos, dado que los 1.500 elementos que tenemos ahora mismo están todos geolocalizados, como desde la propia interpretación o ayuda a la interpretación de qué características son valiosas en este tipo de patrimonio. No olvidemos que, al final, la mejor forma de proteger esto es difundir entre la sociedad el por qué es valioso. Si la sociedad lo acepta, se protegen solas. Y, bueno, en todos estos contextos, si podemos generar una información, una información gráfica de soporte, unos resultados, al fin y al cabo, que nos queden para posteriores análisis, pues quieras que no, pues también es una ventaja respecto a la situación actual que tenemos. Entonces, bueno, volviendo un poco a esas tres metodologías parciales, ¿cómo se abordan? ¿Qué resultados obtenemos en cada una de ellas? En la primera, como comentaba antes, el resultado fundamental es un catálogo, un catálogo que inicialmente tenía 1.354 bienes y que actualmente tiene más de 1.500 y cuya principal característica es esto, que todos los elementos que se han incorporado pues están sometidos a una serie de criterios que se aplican a todos los elementos considerados y, bueno, pues tener toda la muestra clasificada, contextualizada, cada elemento dentro de la muestra según 49 criterios, pues te permite hacer plantear multitud de análisis, considerando únicamente un criterio, simultáneamente varios de ellos, etc. Y luego las otras dos metodologías se implementan a través de la adaptación de técnicas multicriterio de ayuda a la decisión, concretamente la AHP, el proceso analítico jerárquico, o Analytic Hierarchy Process, y, bueno, el resultado final serían estas fichas que luego iremos comentando. Entonces, en cuanto al catálogo, aquí tenemos una simulación de cómo se usaría, pues cómo para cada elemento, se está pasando muy rápido para que se vean que para cada elemento hay una serie de información, pues la localización, la pertenencia a un sector productivo o a otro, el papel activo o no activo en el proceso industrial, el carácter industrial o preindustrial, la reutilización en su caso y para qué uso, etc. Y luego se incorporan dos informaciones de carácter un poco más interactivo, siempre se aporta una web de consulta para el usuario, aportarle una primera aproximación a ese elemento, una información básica, y luego lo que ya hemos comentado antes de la geolocalización. Bueno, pues también para, al final son dos informaciones que te permiten ubicar el bien, preparar recorridos, organizarte la ruta, y una primera aproximación para preparar la visita, para que cuando vayas a verlo, pues sepas un poquito qué es lo que estás viendo, qué historia tiene detrás ese elemento, etc. Y luego estarían esos análisis que hemos comentado, no voy a entrar en ninguno de ellos, pero simplemente se pretende dar una visión, considerando la localización, pues se puede ver la distribución en territorios, la naturaleza preindustrial o industrial, la relación de esa naturaleza industrial o preindustrial con el papel activo o no activo, el papel que tiene la protección como BIC a nivel nacional o en las distintas comunidades, cómo esa protección como BIC se ha podido ver afectada a lo largo de los últimos años, por ejemplo, por la aparición del plan nacional en escena, cómo ha afectado eso, la reutilización de estos bienes para nuevos usos a nivel nacional o a nivel de los distintos territorios, las reutilizaciones que no han sido de tipo industrial, es decir, no han sido reconversiones para otras actividades productivas, nuevamente, pues todo el rato considerando nivel nacional o nivel comunidades, clasificaciones por sectores, en los sectores productivos, nuevamente a nivel nacional y en territorios, los mismos análisis, pero con el carácter industrial o preindustrial, la distribución por sectores productivos en cada región, pudiendo hacer zoom en alguno de ellos, por ejemplo, Cataluña con el sector textil o el País Vasco, que se alejan del predominio absoluto que en el resto de territorios se identifica para el sector agrario, los mismos análisis en las comunidades pluriprovinciales para sus distintos territorios, la reutilización en algún sector de especial interés, por ejemplo, en Andalucía el agroalimentario, que es el mayoritario, incluso llegando a ver para qué usos se han reutilizado estos bienes, clasificaciones según la escala de los elementos, clasificaciones según la escala y la localización geográfica, según la escala y la reutilización, en fin, en definitiva, pues tener tantos bienes clasificados según tantos criterios lo que te da es flexibilidad, en función del análisis que quieras desarrollar, pues puedes elegir el enfoque que más te interese. Entonces, lo siguiente que tendríamos que comentar un poco son estas fichas, estas fichas de resultados que genera la metodología y que son las que en el vídeo veíamos que acompañaban a las personas que estaban recorriendo el bien inmueble, en este caso las herrerías belgas. Bueno, en estas fichas lo que tenemos es, en esta zona en la que se indica en la diapositiva, pues un espacio donde tenemos que introducir nosotros puntuaciones. Al final lo que hay es una estructura de criterios, luego veremos, después, cuando hayamos comentado la información que tienen estas fichas, comentaremos de dónde están las puntuaciones que nosotros introducimos, dónde están actuando, dónde están funcionando, para que se generen todos estos gráficos. Ahora simplemente vamos a comentar qué significan estos gráficos. Entonces, lo que sí que podemos ver ya es que hay una estructura de criterios, una estructura de características, al fin y al cabo, que entendemos que pueden contener valor patrimonial, se podrían implementar más. Al final esto se puede complicar hasta donde queramos. Nosotros seleccionamos las que pensábamos que eran principales. Entonces, bueno, tenemos un primer nivel de características, de criterios, singularidad tecnológica, singularidad funcional, singularidad constructiva, histórica, productiva, y dentro de cada una de ellas, pues subcriterios o características anidadas dentro de ese primer nivel, que es a las que vamos a darles esas puntuaciones. Y como podemos ver, esas puntuaciones se dan en base a tres aspectos. Entonces, el interés que puede tener esa característica y luego otros dos aspectos que matizan el valor de ese interés, que uno es el estado actual de conservación y otro es la singularidad geográfica. Debemos de pensar que esos son aspectos que varían con el tiempo. Es decir, el estado actual de conservación es evidente. ¿Por qué? Porque las cosas se degradan. Cuando estamos hablando de una fábrica que está en estado de abandono, pues la maquinaria puede ser muy interesante y lo seguirá siendo siempre, pero lo podrá ser en origen. Si se va perdiendo partes, si se va degradando, incluso si desaparece, pues claro, en cuanto al estado tendremos que decir que no se conserva. Y la singularidad geográfica también varía, porque claro, si yo tenía diez molinos, por poner un ejemplo, en un territorio y pasan quince años y me quedan dos, pues la singularidad geográfica de los dos que quedan se ha incrementado, porque ya no tengo tantas muestras de bienes similares. Entonces, luego en estas fichas, en esta zona de aquí, lo que vemos es las puntuaciones en bruto que hemos dado. Nosotros consideramos en su momento que, bueno, que no podíamos perder esta… Antes de que actuasen, que se ponderasen todas estas puntuaciones y se viesen de una forma conjunta, no podíamos perder de vista su valoración en bruto por un tema muy sencillo, porque a lo mejor, por ejemplo, esta característica de aquí tiene muy poco, una puntuación baja, en cuanto a interés, a no es especialmente interesante, no está especialmente bien conservada, pero oye, es que es la única muestra que nos queda en ese territorio. Entonces, aunque solo sea por eso, no hay que perder de vista ese aspecto. ¿Antes de qué? Pues antes de que ya se pondere todo y veamos que efectivamente esa singularidad geográfica y ese estado, pues en algunos casos ha supuesto el incremento del peso dentro de la estructura de criterios, pues que luego veremos, ¿no?, de esa característica que hemos analizado y en otros casos, pues ha supuesto que su peso, que su importancia relativa dentro de la estructura de criterios, pues descienda un poquito. Luego tendríamos este otro análisis en el cual ya estamos viendo la distribución de pesos entre las características, entre los grupos de características que estamos considerando, ¿no?, singularidad funcional, tecnológica, constructiva, etc. Al final, se están representando lo mismo de dos maneras diferentes. Esto, tomamos esa decisión porque al final nos dimos cuenta que había ocasiones en las que claramente la representación radial era mucho más intuitiva, pero había otras veces que lo veíamos mejor en forma de barras y también entendíamos que el usuario de la herramienta, pues no sabíamos con qué se iba a sentir más cómodo, entonces, bueno, entendimos que era un poco la forma adecuada de hacerlo, ¿no?, con dos visualizaciones que pueden ser perfectamente complementarias. Entonces, en esta distribución en verde, realmente lo que estamos viendo es la preferenciación que se ha hecho de las características. Es decir, si nosotros a todas las características que hay que valorar les hubiésemos dado la máxima puntuación, esta distribución en naranja tendría la misma forma, se superpondría con esta verde, ¿vale? Por tanto, lo que estamos viendo aquí es la preferenciación que desde nuestro planteamiento, que otras personas podrían haber modificado esa distribución de pesos, la preferenciación, la clara preferenciación que le hemos dado a los aspectos más vinculados con ese proceso productivo, las características de singularidad tecnológica y de singularidad funcional, ¿vale? Y, bueno, a partir de las puntuaciones que se han dado, pues evidentemente no alcanzan el máximo en ningún caso y tenemos esta distribución. Luego tenemos esta otra interpretación que sería normalizando esa distribución para que sumase el total, entonces tendríamos una simétrica, pero ya distribuyendo el total de valor entre las características que hemos considerado. Luego tendríamos las fichas de valoración de nuevos usos. El funcionamiento es parecido, ¿no? Tenemos una zona en la que vamos introduciendo puntuaciones para las características o criterios que hemos considerado. En este caso tenemos dos grupos. Por un lado tenemos características del bien inmueble, ¿vale? Del edificio, que en el fondo son las que van a marcar la compatibilidad con los distintos usos que consideramos como alternativas. Porque al final lo que estamos hablando es de características, pues por ejemplo, como la superficie fija ocupada por maquinaria, el estado estético y de funcionamiento de esa maquinaria, que haya espacios diáfanos de gran altura, diáfanos de gran superficie, continuos de gran altura o continuos de gran superficie, buena iluminación. Y en cada caso, pues cada uso demandará unas características u otras. A mí, por ejemplo, que haya un espacio continuo sin particiones, casi para cualquier actividad me va a venir bien, ¿vale? Pero realmente para poner unas oficinas, por ejemplo, me va a dar igual que haya apoyos intermedios, que haya pilares, y sin embargo, si es para poner unas pistas deportivas, pues tengo un problema. Para ese uso no sería posible, ¿no? Entonces luego veremos la demanda que cada uso hace de esas características. Y por otro lado hay un segundo grupo de criterios, que sería este de la derecha, que son características del entorno. Características del entorno que, nuevamente, se podrían incorporar a otros aspectos. Nosotros, como primera tentativa, lo que consideramos fue la densidad dotacional de los distintos usos que íbamos a considerar como alternativas. Y si se fijan, podemos ver que, por ejemplo, aquí pone alta densidad dotacional y, sin embargo, en este otro criterio pone baja densidad dotacional. Eso se debe a una cosa muy sencilla. Si yo, por ejemplo, estoy valorando un uso de tipo servicio, como puede ser un uso deportivo, como puede ser un uso sanitario o educacional, que haya instalaciones de ese tipo en el entorno próximo del bien sobre el que quiero actuar significa que esa necesidad está cubierta. Por tanto, no va a primar que yo instale en ese edificio esa actividad. Sin embargo, si estoy pensando en un uso comercial, en un uso de hostelería, por ejemplo, funciona totalmente a la inversa. Que haya muchos locales de ese tipo genera unas sinergias de las cuales mi uso se puede aprovechar. En el fondo, la consideración del entorno se usa como complemento porque, en el fondo, lo que me va a dar es un indicador del posible éxito que tenga ese uso. Entonces, bueno, luego lo que tenemos es un gráfico en el que, en azul, tenemos la distribución de pesos de los criterios relativos al bien inmueble y aquí, con un peso mucho más pequeño, la distribución de pesos en origen de las características del entorno. Se preferencian, como hemos dicho clarísimamente, las características del bien inmueble, que, a fin de cuentas, es donde hay que meter la nueva actividad, frente a las del entorno. Y luego, cuando metemos la puntuación, introducimos la puntuación, que lo que está valorando es la presencia de esa buena iluminación natural, de esa continuidad de los espacios, etcétera, etcétera, pues ya nos sale una distribución nueva. Consideramos que era adecuado ver esos criterios del bien inmueble y esos criterios del entorno por separado, ¿no? Tener esa interpretación tanto conjuntamente como por separado. Entonces, así lo representamos en las fichas. Y, nuevamente, una distribución de barras para quien le resulte más sencillo, más intuitivo. En la segunda ficha, lo que tenemos ya es la incorporación del valor patrimonial. Y en estas barras moradas, lo que vemos es cómo, al considerar el valor patrimonial, a la hora de decidir cuál es el nuevo uso más adecuado, pues algunos aspectos disparan su peso en la estructura de criterios y otros, sin embargo, pues lo menguan un poquito. Y, finalmente, lo más interesante, lo que al final te va a guiar más en la decisión final, una preferenciación, una distribución de la preferencia por los usos que estamos considerando como alternativas. Una distribución sin considerar la influencia del valor patrimonial y otra distribución considerando el valor patrimonial. Parecen muy parecidas, pero si las superponemos, vemos que, en el fondo, lo que está haciendo la consideración del valor patrimonial es algunos usos aumentar su preferenciación y otros usos menguar su preferenciación. ¿Por qué? Porque, básicamente, si lo que estamos detectando es que esa actividad, esa nueva actividad, plantea cierta incompatibilidad con una característica que tiene valor patrimonial, lo que me están diciendo es, oye, pues este uso es poco adecuado porque esto no lo voy a poder modificar. Mientras que, si es incompatible con características que no tienen valor patrimonial, como sí que las voy a poder modificar, pues se aumenta su preferenciación dentro de la estructura jerárquica. Y, nuevamente, nos parecía interesante representar de forma independiente, sin relleno, la preferenciación que el entorno hace de los nuevos usos y, con relleno, la preferenciación que hacen las características del bien inmueble. Para lo que hemos comentado antes, para poder distinguir ambas situaciones y, en un caso, que no es el que se ve aquí, en el que la preferenciación del nuevo uso no estuviese tan clara, sino que hubiese otro que también tuviese mucha demanda, pues, bueno, que fuese el entorno el que ayudase a tomar esa decisión final. De hecho, si nos fijamos, esa influencia del valor patrimonial solo afecta a la distribución que vemos con relleno, que es la que se corresponde a las características del bien inmueble, porque son las que contienen valor patrimonial, y, sin embargo, la distribución de pesos sin relleno en ambos lados es idéntica, dado que son resultado de los criterios relativos al bien en torno, los cuales no se ven afectados por el posible valor patrimonial del bien inmueble. Bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito cómo, cuando lo aplicas a un elemento industrial, pues, esto empieza a funcionar. Aquí tenemos las herrerías belgas, era un antiguo taller de principios del siglo pasado, ubicado muy cerquita de la estación de Mediodía, de la estación de Atocha, que tiene, básicamente, pues, tres cuerpos, tres naves, este de la izquierda, que era el edificio de talleres, y que aquí tenía, tiene dos plantas, pero en esta parte posterior tenía una tercera planta, para temas de dibujantes y tal, y modelos de madera, y luego tenía esta nave de la derecha, que, como ven, pues, tiene unos vanos completos, es decir, no solamente la estructura, que, básicamente, estaba abierto, porque era el almacén, para temas de secado de madera, para aumentar la seguridad frente a incendios, y todas estas cosas, y luego está esta nave intermedia, que realmente no es original, porque inicialmente solo había este nivel, para conectar ambas naves, y completar la distribución en planta en forma de U, pero que, bueno, que en un momento dado, en las sucesivas intervenciones que tuvo este complejo, pues, se aumentó hasta los tres pisos, y que actualmente acoge, pues, este núcleo de comunicaciones tan singular, que es que se introdujo en la rehabilitación posterior. Entonces, bueno, esta es la ubicación, en el eje del Paseo del Prado, en un eje claramente cultural, y muy próximo aquí a la estación de Atocha, que es lo que originó su ubicación en aquel momento, y aquí tenemos esa forma de U, de las tres naves, con ese patio central, que originalmente, bueno, originalmente no, pero posteriormente se cubrió, y en el momento de remodelar este edificio, estaba cubierto, pero la estructura se quitó, y en esa posición, junto al CaixaForum, que todos conocemos. Entonces, bueno, cuando se afronta la valoración de un elemento de este tipo, que en este caso ya estaba recuperado para un nuevo uso, ya estaba rehabilitado, lo primero que hay que hacer, ¿no?, es documentarse, ver un poco cómo era esto. Entonces, bueno, pues, estos son fotos de archivo, que se facilitaban en el concurso de ideas, de las memorias previas, que se realizaron desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, para el concurso. Podemos ver, pues, esa estructura de hormigón armado, la cubierta que comentaba antes, que cubría el patio, y que se eliminó durante la restauración. Esos espacios totalmente abiertos, ¿no?, del almacén de maderas, para facilitar el secado. Los espacios a doble altura de la zona de taller, y, bueno, la joya de la corona, que eran todos los, toda la maquinaria que se conservaba íntegramente en el espacio, en la nave de talleres, ¿no?, con todo el sistema enterrado, soterrado, porque en este caso no era aéreo, era soterrado, todo el sistema de tracción, la verdad es que se conservaban, hay una memoria, de hecho, que habla del gran valor que tenía esta instalación, porque se conservaban todos los equipos, ¿no?, de una serrería de principios del siglo pasado. Luego, pues, imágenes realizadas durante la visita al Bien, pues, hay que visitarlo, ¿no?, pues, se ve cómo se han eliminado los forjados de esa nave central, cómo se adhiere este elemento singular a la estructura de hormigón armado, cómo se ha practicado aquí en la nave de talleres, se mantiene esa distribución comunicada por dos agujeros en el forjado, pero se ha hecho una escalerita aquí nueva, y cómo, pues, por desgracia, en todo lo que es el taller, pues, toda la maquinaria se perdió, salvo un par de sierras de calar, que sí que se conservan a modo escultórico, pero, bueno, es una pena que el resto sí que se perdió. Y otra cosa que tenemos que hacer, obligadamente, es elaborar unos planos, identificar en ellos los elementos de valor significativo desde el punto de vista industrial y patrimonial, las estructuras que permiten esos espacios continuos dentro del edificio, los distintos elementos de maquinaria que se conservan, la comunicación vertical en la zona de talleres, la antigua cubierta, las plantas continuas entre las tres naves, bueno, pues, distintas características, y, por supuesto, pues, un estudio dotacional de la zona. Hay que hacerlo, si queremos valorar la densidad dotacional en el entorno en el que se ubica, pues, tenemos que hacer esto. Una vez que tenemos todo esto hecho, ya podríamos aplicar puntuaciones, ¿no? Cuando aplicamos puntuaciones, aquí se está simulando, vemos cómo van variando, se van generando de forma automática, hombre, nosotros no lo meteríamos a esta velocidad, esto está acelerado, ¿no? Pero, cómo se van actualizando, ¿no? las gráficas, y cómo, pues, esta distribución de pesos en naranja se va alejando de la que tendríamos si todas las puntuaciones alcanzasen el máximo. Entonces, pues, de este modo, pues, mientras vamos emitiendo juicios relativos a estas características, según estos tres puntos de vista que hemos comentado, pues, vamos obteniendo unos resultados que podemos ir comparando con otros compañeros y que nos pueden ayudar a tomar la decisión final. Con todo ello, tendríamos esta hoja de resultados y se le añade esta cabecera que lo que refleja es la información relativa a ese bien que tenemos en el catálogo que hemos comentado antes, ¿no? Con eso tendríamos la primera ficha. Las segundas fichas funcionan igual, pues, aquí vamos a empezar a introducir las puntuaciones relativas a los criterios del bien inmueble y empiezan a generarse resultados y aquí las relativas al entorno. Vemos que aquí, de hecho, se va a empezar a generar, antes no existía, ¿vale? Ahora se está empezando a formar ahora la estructura hueca relativa a la distribución de, a la preferenciación de usos que hace el entorno. Claro, hasta que no hemos empezado a introducir puntuaciones relativas a esos criterios, pues, no se empiezan a generar las gráficas correspondientes. Y cuando ya termina el proceso, pues, tenemos toda esa lectura que hemos comentado de la preferenciación de usos que hacen las características del bien inmueble, las que hace el entorno, la superposición para comparar y luego la lectura independiente para ayudar un poquito a la decisión final. Del mismo modo, aquí vemos que va a cambiar, acaba de cambiar, esto se mantiene estático, no puede ser de otra forma, esto en el fondo no lo veríamos nosotros habitualmente, pero aquí lo que estamos viendo es en la estructura de criterios de valoración patrimonial, cómo esto va a influir en la distribución de, en la preferenciación de usos, de nuevos usos que tenemos en la otra metodología. Ahí se empieza a actualizar toda la estructura, o sea que sí, efectivamente, cuando nosotros estamos metiendo aquí puntuaciones de valor patrimonial, las otras hojas de la otra parte de la metodología de valoración de nuevos usos van actualizándose. Bueno, y finalmente tendríamos estos, estos serían los resultados fundamentales que nos indicarían, ¿no?, una, bueno, pues, una primera preferenciación, que luego podríamos discutir o no, de los usos menos agresivos a priori con el valor patrimonial que se ha identificado. En el caso de las herrerías belgas, bueno, pues, se identificaba el uso divulgativo, el uso divulgativo, uy, perdón, el uso divulgativo nosotros lo llamábamos aquel que estaba orientado expresamente a difundir los valores del patrimonio industrial, pues, por ejemplo, el típico museo minero, el museo de la energía en Ponferrada, cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, como en la situación previa se conservaba toda la maquinaria, pues, ese uso era el preferible, ¿no? El segundo era de tipo cultural, que en el fondo tiene muchas relaciones, con un uso divulgativo del valor patrimonial. Y, de hecho, cuando mirábamos el tema del entorno, nos daba mucha pena, porque sí, el entorno, claro, por la sinergia que se plantea en el eje del Prado, demandaba mucho el uso cultural, y era una pena, porque nosotros siempre hemos pensado que, hombre, perder la oportunidad de colar en el circuito, en uno de los circuitos culturales principales de Madrid, una actividad cultural, como la que hay ahora mismo en las herrerías belgas, que realmente este espacio de talleres es la típica sala polivalente, donde hay unas mesas y cuatro cosas expuestas, era perfectamente compatible con un museo de tecnología industrial, en este caso del sector madedero. Pero, bueno, no fue así, es una pena, por lo demás, la actuación es bastante respetuosa. Otros ejemplos a los que aplicamos esto, pues, fueron la nave de la fábrica de tipografías GANS, en la calle Altamirano, número 3, junto al complejo original de la calle Princesa, que en este caso, bueno, pues, se preferenciaba fundamentalmente, la metodología preferenciaba fundamentalmente, el uso de oficinas, normal, con esta iluminación natural tan adecuada, y en segundo lugar, preferenciaba un uso comercial, no en la misma medida, porque al fin y al cabo, los centros comerciales no tienen ventanas, lo preferenciaba desde otros aspectos, de ahí que lo de las oficinas fuese muy potente. Pero sí que este es un ejemplo en el que, bueno, si observamos la preferenciación que hace el entorno de ese uso comercial, por las sinergias que se van a establecer, pues, te puede ayudar a tomar una decisión. En el caso de la nave Boeticher, de las instalaciones de Navarro y Boeticher en Villaverde, pues, bueno, la preferenciación del uso deportivo era clarísima, aunque no es el uso que estaba planteado para esta instalación, cuando se hizo esta rehabilitación, pretendía ser una especie de centro tecnológico, con unos pequeños despachos, unas pequeñas aulas, pero todo este espacio central dedicado a posibles congresos, que habría que ver que se celebrasen, y habría que ver que fuesen capaces de llenar semejante espacio. En este caso, la preferenciación era clara por el uso deportivo, a pesar de que el entorno no demanda esas instalaciones, porque está más o menos bien cubierto, pero claro, estos espacios libres de obstáculos tienen unas dimensiones muy potentes para ese uso. Entonces, ¿de dónde tira todo esto? O sea, estas fichas, cuando yo meto esas puntuaciones, ¿dónde está la sala de motores? ¿Dónde está esto actuando los pesos? ¿Cómo se están obteniendo todas esas gráficas? Bueno, todo esto se hace a través de la adaptación del proceso analítico jerárquico, del HP, Analytics, Gerarchy Process, a los objetivos de este trabajo. La estructura tradicional del HP es esta, ¿no? O sea, una estructura por niveles, con distintos niveles de criterios, de características, de interés, para la toma de decisiones finales, y en el último nivel, las alternativas que estemos considerando. Y en cada caso, en cada nivel, lo que vamos a hacer es ir jerarquizando los pesos, la importancia, que esas características, que esos criterios tienen en la decisión final. Por eso, aquí, por ejemplo, en este primer nivel, pues nos sale una matriz dos por dos. ¿Por qué? Porque comparamos estos dos criterios frente al objetivo que tenemos por encima, ¿vale? Tanto consigo mismo como con el otro. Y luego aquí nos sale una matriz tres por tres. ¿Por qué? Porque comparamos estos tres criterios consigo mismos y con los otros dos, respecto a la importancia que tienen para este otro criterio del nivel anterior. Y luego, las alternativas tendrían que comparar, la demanda, tendrían que analizarse la demanda que de cada uno de los criterios del último nivel, pues tienen. Todo eso se hace a través de una escala, de una escala de puntuación, que es la escala de Tomassati, que, bueno, que fue el que desarrolló este método a finales de los 80, y que luego ha tenido muchísimo desarrollo científico, que va desde una puntuación de uno de igual importancia, a una puntuación de nueve de muchísima más importancia, un criterio respecto al otro. Y con eso construimos estas matrices de comparación por pares, que evidentemente tendrán una diagonal de unos, porque estaremos comparando cada criterio consigo mismo, el uno con el uno, el dos con el dos, el tres con el tres, y así sucesivamente, y que serán simétricas, porque en esta parte lo que tendremos serán los recíprocos, los inversos de lo que tenemos aquí arriba. Si no es así, estamos haciendo algo mal, porque no son coherentes nuestros juicios. Del mismo modo que luego tendremos que ir valorando una serie de aspectos, como la compacidad de las matrices, de los juicios, porque si el criterio uno es el doble de importante que el dos, y el dos el doble de importante que el tres, pues el uno es cuatro veces el tres, y así sucesivamente. Bueno, al fin y al cabo, lo que hace este tipo de metodologías es distribuir el peso original entre los criterios que se van desarrollando en cada nivel. Primero entre estos tres del primer nivel, y luego el peso que cada uno de ellos tiene, pues a través de los subcriterios que en el siguiente nivel aparezcan, y así sucesivamente, tantos niveles como haya. Y finalmente, cada una de las alternativas demandarán con determinada intensidad las características subcriterios que tenemos en el último nivel. Eso es el planteamiento general. ¿Cómo adaptamos esto a los objetivos de nuestro trabajo? Bueno, pues en cuanto a la valoración patrimonial, lo que tenemos que hacer es identificar qué características son contenedoras de valor en un bien industrial inmueble. Y una vez que hemos hecho eso, tendremos que identificar la presencia que en el bien inmueble que nosotros vayamos a analizar tienen esas características. Me explico. La maquinaria puede ser muy importante, pero si la maquinaria no se conserva, pues no aporta valor. Es imposible. ¿Vale? Entonces, comparado con la estructura tradicional del HP, en este caso, lo que tendríamos es que no hay alternativas. Lo único que hacemos es distribuir la importancia de las distintas características que estamos analizando. Si hemos establecido una estructura de un primer nivel de criterios, de características con valor, singularidades tecnológicas, funcionales, etcétera, y un segundo nivel de características de valor, lo que tendríamos es esta primera parte de la estructura. Luego lo que habría que hacer es, lo que hemos dicho, ver en cada caso, en cada bien particular, la presencia o no de estas características. Tendríamos que empezar a hacer matrices, comparaciones por pares, en este caso, pues una matriz 3x3, referida a esta singularidad del nivel anterior, ir analizando la compacidad de esos juicios, bueno, hacer una serie de operaciones, hacer una serie de iteraciones para que se estabilicen los vectores de prioridad de estas matrices, y al final, pues ir teniendo las distribuciones de peso, de pesos de cada uno de los criterios, tanto dentro de su mundo particular, referido al nivel anterior, como a nivel completo, a nivel transversal, dentro del nivel en el que se incorporan. Tendríamos esa distribución. Esto es lo que veíamos, de hecho, en una de las gráficas, que decíamos, esta es la distribución original, si todas las puntuaciones fuesen de 10, tendríamos esta forma. Cuando las íbamos introduciendo, se iba, nuestro bien particular, se iba separando de esta distribución y iba adquiriendo otra, que era la suya, la particular. Esto marca la preferenciación que nosotros hacemos de unas características frente a otras. Lo podríamos tener también para el segundo nivel, evidentemente. Y tendríamos entonces que analizar la presencia de esos aspectos en distintos bienes, porque como hemos dicho, algunos podrían estar presentes en un bien inmueble y, sin embargo, estar ausentes en otro, mientras que otra característica sí que lo está, sí que se conserva. Y lo hacemos desde esos tres enfoques que hemos comentado, el interés que en sí puede tener la característica, el estado de conservación actual y su singularidad geográfica. Eso supone que a esta estructura esquemática le surja un nuevo nivel con esos tres criterios vinculados a cada uno de los criterios del nivel anterior. Y, claro, hay que preferenciar en cada caso esos criterios, porque no es lo mismo, por ejemplo, cómo afecta la degradación a la maquinaria que cómo afecta a la distribución en planta. La distribución en planta, aunque el edificio esté medio en ruinas, la podemos percibir. Pongamos como ejemplo los foros romanos. Solo quedan poco menos que el basamento de las columnas y, sin embargo, podemos saber cómo estaban distribuidos. Se pueden interpretar muchas cosas. No afectarán estos aspectos de la misma forma a las distintas características. Con todo ello, ya sí tendríamos la primera estructura de criterios, en este caso, de valoración patrimonial, con toda la preferenciación, con toda la parte estática, toda la parte común a cualquier bien que analicemos. Es decir, estamos dando prioridad preferenciando los aspectos más vinculados a los aspectos productivos. Luego, su valoración desde esos tres puntos de vista, interés, estado de conservación y singularidad geográfica, y luego actuaría toda la estructura y nos devolvería la distribución de pesos, la distribución de importancia. Y es de ahí de donde surge esto. Es de ahí donde se generan todas esas gráficas de la primera de las fichas. Cuando hablamos de valoración de la compatibilidad con nuevos usos, lo que tenemos que hacer es identificar esas características morfológicas que serán adecuadas para unas actividades y inadecuadas para otras actividades, valorar nuevamente de forma particular en cada bien concreto la presencia de esas características, la presencia no, la intensidad de su presencia, y por último, analizar la demanda que cada uno de los usos, cada una de las alternativas hace de esas características. Como una biblioteca, va a demandar muchísima luz natural y, sin embargo, un centro comercial no. Entonces, con eso, ya sí que tendríamos una estructura que va a tener alternativas, que se parece más a la original de la HP. Tendríamos una estructura de criterios del bien inmueble, una estructura de criterios del entorno y, con todo ello, la estructura de criterios que vamos a aplicar en esta segunda parte. Todo esto, lo que nos daría es una preferenciación de usos, de actividades, según la adecuación directa que tienen con las necesidades, con el programa de necesidades que tiene ese nuevo uso. Si introducimos el valor patrimonial, pues tendremos esa redistribución, esa reinterpretación, esa corrección de la preferenciación que se hace por algunos usos y podremos analizar la influencia de ese valor patrimonial, pero que, como vemos, solamente afecta, como no puede ser de otra forma, a esas características del edificio, no al entorno, porque el entorno no contiene ese valor patrimonial. Entonces, hablamos de una compatibilidad directa y de una compatibilidad indirecta. Empezando por la compatibilidad, la compatibilidad directa, bueno, tenemos los usos, las alternativas que están identificados básicamente a partir de esos 1.500 bienes que se identificaron en muchas actuaciones de reutilización, pues los usos que se identificaron como nuevas actividades para este tipo de bienes son los que se seleccionaron aquí como alternativas. Luego tenemos los criterios morfológicos relativos a la morfología del bien inmueble y los criterios relativos a sus dotaciones del entorno, ¿no? Claro, cada uso, cada alternativa tendrá que analizar la demanda que cada uno de estos aspectos morfológicos del edificio hace. Sin embargo, en cuanto al entorno, solamente nos interesará la densidad dotacional para ese uso, el resto no nos van a afectar. Entonces, empezamos a hacer matrices, la primera muy sencilla, Para preferenciar claramente las características morfológicas del bien frente a las del entorno, por eso es una matriz chiquitita, dos por dos, y luego ya cuando empezamos a analizar la demanda que hacen los usos de esas características es cuando empezamos a tener matrices más potentes, ¿no? Claro, estas matrices, al final, si tienes que hacer todos los juicios, no voy a entrar en esto, pero si tienes que hacer todos los juicios, tienes que hacer miles de decisiones y es muy farragoso, pierde el carácter de herramienta que queremos que tenga, ¿no? Entonces, bueno, se programaron las matrices para que, emitiendo un número muy reducido de juicios, pues, algunos aspectos se autocompletasen dentro de la lógica funcional de la estructura de SATI, por eso se dieron unos criterios, muy claros, se establecieron fichas, se redactaron fichas en las que se iba reflexionando sobre la tipología habitual de ese uso, los arquetipos, los programas de necesidades habituales y en base a eso se daban unas puntuaciones que ya permitían completar esas matrices. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, de hasta dónde se puede complicar esto sería el uso deportivo, decir si un bien inmueble es adecuado para un uso deportivo es muy general, ¿no? Porque, ¿para qué uso deportivo? ¿Para una pista de squash o para un campo de fútbol, ¿no? Es un poco difícil. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues nos tuvimos que ir a las normas NIDA, las normas de instalaciones deportivas y de esparcimiento y ver lo que decía la normativa para las distintas pistas, para los distintos campos deportivos, clasificar según su superficie, realizar tres grupos, Tres intervalos de tamaño, ver que estuviesen más o menos en unos intervalos que dividiesen toda la muestra, hacer lo mismo para las alturas, plantear tres intervalos, pues generamos para los distintos campos, ¿no?, en función de sus necesidades, las demandas que tenían de superficie, las demandas que tenían de altura y en base a eso ya puedes decir, bueno, pues mira, tengo muy pocos que requieran gran altura y gran superficie, tengo ya más que requieran media altura y gran superficie y entonces yo ya puedo decir, bueno, pues cuando tenga un edificio que pueda dar cabida a casi cualquier tipo de instalación deportiva, este es muy adecuado, como pasa con la nave Boeticher, para una instalación deportiva. Si solamente puede dar para un par de tipologías muy concretas, pues bueno, pues a lo mejor no es tan adecuado, ¿no?, para ese uso deportivo o lo es, pero con menor intensidad porque claro, porque es para un uso muy concreto que a lo mejor pues no viene al caso. Con todo eso se empezaron a hacer ya estas matrices mucho más grandes, se sometió el proceso de iteración, ¿no?, para estabilizar esos vectores, se tenían ya las matrices relativas a los criterios del bien, a los criterios del entorno y con todos sus vectores de prioridades, pues la supermatriz, ¿no?, de prioridades, que lo que te hace es distribuir la preferenciación por los distintos usos. Con eso tendríamos esta primera estructura de criterios, ¿no?, que nos habla de la compatibilidad directa que estos bienes tienen con las distintas actividades. Quedaría ahora esto, ¿no?, introducir la influencia del valor patrimonial. ¿Cómo podemos introducir esa influencia cuando hay partes de ese elemento que tienen valor patrimonial que son interesantes, cómo podemos hacer que esto restrinja la preferenciación de usos, ¿no?, se incluya, se tenga en consideración. Bueno, pues eso lo hicimos viendo la relación que existía entre los aspectos morfológicos del bien inmueble, evidentemente los del entorno los ignoramos en este caso, con los criterios, con las características contenedoras de valor patrimonial que teníamos en la metodología anterior, ¿vale? Entonces, en cada caso, pues por ejemplo, si hablo de restricción, las restricciones que puede suponer la presencia de mucha superficie ocupada por maquinaria fija, pues ¿quién puede contener ese valor patrimonial? La maquinaria, ¿no? Entonces, pues todo lo que es el posible valor que hayamos identificado de exclusividad tecnológica, de innovación tecnológica, del layout o distribución en planta, etcétera, etcétera, se identifican los aspectos que podían tener relación en la anterior metodología y se plantea una matriz de corrección del peso que esos aspectos morfológicos tienen en la decisión final. ¿Cómo? Pues en base a la situación que en cuanto a puntuaciones como a pesos dentro de la estructura de criterios tienen esas características de valor que hemos analizado en la metodología anterior. Si tanto las puntuaciones como los pesos en la estructura son altas, pues multiplicaremos por un factor, en este caso dos, si en ambos casos son muy bajas, dividiremos por ese mismo factor, luego tenemos esta zona intermedia en la que no ocurre nada, se queda igual, y luego estas zonas fronterizas en la que multiplicamos o dividimos por un factor de corrección intermedio. Bueno, en la medida que implementemos, aumentemos el valor absoluto de estos factores, de estos coeficientes o lo disminuyamos, lo que estamos haciendo es venguar o aumentar la influencia del valor patrimonial. Eso ya es una decisión nuestra. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Ahora ya tenemos la estructura completa de criterios, esto ocurre aquí, en esta zona. Evidentemente, lo que hemos dicho, los criterios del entorno no se ven afectados, los que se corrigen son estos, los del bien inmueble. Y lo hacen, si hacemos un zoom, pues como hemos dicho, se identifican las puntuaciones que se han dado para, en cada caso, se pueden ver que son un número de criterios de valor patrimonial distinto, en este caso son un par, en este caso son muchos más, los que se identificaban previamente. Entonces, en base a sus puntuaciones y el peso que tiene la estructura una vez ponderada, una vez que actúa la estructura de criterios jerarquizada, pues se valora, la metodología identifica en qué posición de esa matriz de corrección nos encontramos y ese coeficiente de corrección actúa y redistribuye los pesos. De tal manera que tenemos esa lectura de la compatibilidad directa, esta lectura de la compatibilidad incluyendo la influencia del valor patrimonial y su superposición que nos habla de esa corrección en la preferenciación de usos que el valor patrimonial introduce. Entonces, bueno, es de ahí de donde viene todo esto, esa es la sala de motores donde los datos son afectados por la estructura de criterios que hemos planteado para generar estos resultados que, bueno, que nosotros creemos que en algo pueden ayudar a la tarea de puesta en valor y actuación sobre este tipo de bienes. Y por mi parte con eso termino. Si hay alguna pregunta hay un micro ahí, o sea, que se puede realizar sin problema y si soy capaz de responderla pues mucho mejor. Sí, en el botón. Ya como lo estamos grabando lo necesitamos. Hola, ¿qué tal? ¿Se oye? Sí, ahora sí. Bueno, en primer lugar felicitarte porque me parece que ha sido un trabajo muy complejo, muy completo también y ojalá que tenga una aplicación práctica y sí que me han quedado algunas algunas dudas. Son, vamos a ver, por ejemplo, tú hablas de, tienes un, partes de un catálogo, evidentemente primero hay que partir de un catálogo, de 1500 elementos y luego hablas de que estableces una serie de valoraciones patrimoniales por singularidad histórica, histórica, etcétera, etcétera. Entonces, yo te iba a preguntar, ¿todos los elementos del catálogo los has valorado o solamente algunos para no? No, eso sería lo ideal, es decir, nosotros lo que hicimos fue el trabajo previo elaborar ese catálogo y luego realizar todos los análisis que vimos posibles en base a los criterios que simultáneamente para todos ellos pues habían considerado. Con eso nos hicimos una idea de cómo estaba la muestra de bienes industriales inmuebles en España y vimos preferencias de sectores, tendencias de recuperación en unos sectores más amplias que en otros, cosas, situaciones que nos ayudan a tomar decisiones y luego también que duda cabe pues también conocimos esos 1500 bienes. Bueno, en su momento eran 1354 que de partida pues no conocíamos tantos, conocíamos pues los del catálogo del Plan Nacional, los del catálogo del Comité Internacional y algunos más pero no tanta cantidad de elementos y eso pues te da un conocimiento el tener que analizar desde tantos criterios una muestra tan amplia bueno, pues te da capacidad de tener en la cabeza un poco pues qué elementos son más singulares de todos los que has visto, cuáles menos, evidentemente no te da un juicio absoluto, esto está pensado pues como se veía en el vídeo para que lo usen equipos multidisciplinares no para que llegue una persona y diga bueno la verdad absoluta es esta, esta es mi valoración no, se trata de generar unos resultados que también con las facilidades que da la representación gráfica inmediata de esas valoraciones permitan establecer un debate y llegar a un acuerdo. Miguel Ángel Sebastián y yo lo que hacíamos era eso, al establecer las puntuaciones para los distintos criterios en los bienes que analizamos para ver si aquello funcionaba o no, bueno, primero planteamos una serie de bienes hipotéticos en los que nosotros poníamos las características y decíamos vale, ahora con estas características vamos a ver si lo que nos devuelve son cosas con sentido o no, veíamos que sí y entonces ya pasamos a bienes reales y al final lo que llegábamos era un consenso de bueno, pues esta puntuación debatías un poco y llegabas a un consenso porque hay cuando hay grupos de decisores en este tipo de técnicas hay distintas formas de hacerlo hay formas en las que incluso se pueden ponderar los juicios el valor que tiene la decisión de la opinión de un decisor frente a otro lo cual no es muy deseable porque para eso que decida el que más peso tiene se pueden trabajar con medias yo creo que lo más adecuado es llegar a un consenso establecer un debate y llegar a un consenso entonces nosotros lo hicimos lo que pasa es que lo hicimos a la escala que teníamos director y doctorando luego en otros contextos pues sería de otra manera no sé si te he contestado sí, sí me has contestado a la primera y a la segunda que te iba a hacer vale bueno en primer lugar yo lo que quiero es felicitarte por el magnífico trabajo y por la también magnífica presentación no voy a entrar en el contenido en esa investigación tan concienzuda pero sí me gustaría subrayar una cosa y es el principio de todo todo respondía a dos preguntas ¿por qué? y ¿para qué? y me parece que eso es fundamental porque hasta ahora en patrimonio hemos estado muy acostumbrados y sabíamos hacerlo muy bien respondiendo a dos preguntas que era el qué y el cómo sobre todo a nivel de inmuebles estábamos tratando inmuebles en este caso los arquitectos con mucho oficio saben qué hacer y cómo hacerlo pero creo que nunca nos hemos planteado o muy pocas veces el por qué y el para qué y son las dos preguntas fundamentales porque todos conocemos que se han hecho magníficas restauraciones de algunos sitios que estaban en franco deterioro pero como no se sabía ni por qué ni para qué se ha hecho una restauración simplemente para que luego empiece a deteriorarse y volvamos al principio de los tiempos con lo cual me parece absolutamente clave responder a esas preguntas que has planteado desde el inicio que es el por qué y el para qué y te lo agradezco pues muchas gracias bueno yo lo que sí que querría que me doy cuenta de que no que no lo he hecho y sería la reflexión final que tendríamos que que tendría que haber hecho vamos claro el objetivo de este trabajo era ver y plantear proponer cómo herramientas multicriterio de ayuda a la decisión que han tenido éxito en otros ámbitos podrían incorporarse al ámbito patrimonial y de la gestión del patrimonio lo digo porque nosotros hemos usado unos criterios y esos criterios se pueden complementar y nosotros hemos usado hemos establecido unas jerarquías entre esos criterios esas jerarquías también se pueden discutir es decir es un poco lo que comentaba antes que al final se trata de introducir un poco más de objetividad a las decisiones y sobre todo que quede reflejada reflejado nosotros todas las decisiones que tomábamos dejábamos por escrito porque las estábamos tomando no para no con la intención de firmar un contrato sino con la intención de que fuese muy fácilmente revisable lo que habíamos establecido y esto lo hemos hecho por esto si lo sabemos y en un momento dado vemos que esto falla sabemos el por qué y sabemos por el qué pensamos que ahora ya no funciona y sabemos por qué introducimos estos nuevos criterios o por qué modificamos el peso de estos otros es decir que no es una cosa cerrada evidentemente sino que es una demostración creemos de que este tipo de metodologías de técnicas multicriterio de adaptación de estas técnicas pues puede ser útil más allá de los resultados concretos que hayamos obtenido que creemos que funcionan pero es un poco la ilustración de cara a trabajos futuros futuros desarrollos aplicaciones oportunidades etcétera una pregunta que no me ha quedado claro en la presentación cuando has comentado la utilización pues bueno has puesto algunos ejemplos puede ser tema deportivo por ejemplo cuando había grandes espacios abiertos o cultural o de oficinas y eso está muy claro cuando digamos el espacio es único o tiene una característica común general pero por ejemplo en este de las serrerías belgas que había una zona donde estaban las máquinas y entonces pues bueno teniendo esas máquinas estaba muy claro el cultural pero había otra zona que era diáfano ¿se contempla la posibilidad de que tengas usos múltiples? claro en el fondo uy casi se me cae el ordenador en el fondo sí esto se podría aquí hay un tema que es complicado en este tipo de técnicas que es que cuantos más criterios introduzcas más se complica todo pero no es un tema de complejidad de uy lo que me va a llevar a desarrollar lo que hay detrás no es un tema de que más se complica el trabajo del decisor cuantos más criterios tengas que puntuar al final a quien le dices oye valora esto dice bueno ya pues que sabes lo que pasa que si tengo que hacer mil juicios pues a lo mejor como que no esto no es una herramienta esto es otra cosa porque ya pierdes con semejante tarea por delante pierdes un poco la perspectiva entonces cuando uno de los criterios que se contemplaban por ejemplo en la valoración morfológica de esos elementos era que estuviesen compuestos por distintos elementos que en vez de ser un edificio único pues que tuviese que estuviese formado por distintos elementos que fuese un complejo también que tuviese espacios exteriores y en función de eso pues había usos que se ven beneficiados porque haya distintos espacios y había usos que se ven beneficiados porque haya espacios exteriores como puede ser un colegio por ejemplo para el tema de los patios y tal entonces ahí ya se introduce un poco la consideración de esa configuración por más de un elemento que comentas luego por otro lado es en la propia puntuación donde para no complicar más la estructura para no complicar más la tarea del que usa la herramienta a la hora de hacer 50.000 valoraciones reducirlo lo más posible para que sea ágil pues es en la propia puntuación donde tú tienes que incorporar eso donde tienes que incorporar si oye esta presencia de maquinaria que veo en la nave de taller que es absoluta en la nave de taller es del 100% pero aquí hay otra nave con tres plantas y la nave de taller tiene otra planta arriba que no tiene maquinaria y luego hay una planta que conecta las dos o sea una nave que conecta las dos que tiene otras tres plantas también diáfanas entonces cuando yo valoro el criterio de ocupación de maquinaria fija en superficie lo hago en conjunto en todo el conjunto en todo el bien en todos sus espacios entonces si solamente estuviese analizando una una actuación parcial en la nave de taller tendría que decir que es altísima si estoy analizando la reutilización para todas las herrerías belgas como era el caso pues no puedo decir que es altísima lo que tengo que decir es que es bastante baja porque realmente la superficie que está ocupada de forma fija por maquinaria es solamente la planta baja del taller el resto eran todo almacenes o sea era diáfano y libre de maquinaria podíamos hacer ahí lo que quisiéramos y lo que sí que tendré que decir es que esa maquinaria que hay tiene un altísimo valor para restringir que en esa zona se haga nada entonces a partir de ahí es lo que digo realmente esto se puede complicar hasta donde se quiera y puedes empezar a meter nuevos niveles de criterios que digan ya pero y en cada uno de los elementos pues este otro criterio que era la superficie ocupada ¿cómo actúa? al final eso te va a suponer hacer muchas más puntuaciones y hay que tener siempre en la mente dónde está el equilibrio para que esto sea una herramienta de trabajo porque si no es una herramienta de trabajo lo que digo yo creo que pierde en el momento que no se pueda aplicar de forma ágil pues pierde potencial no interés pero sí potencial a lo mejor en un desarrollo concreto para un bien sí que interesa decir bueno ahora vamos a complicar esto todavía más pero como herramienta de primera aproximación yo considero que hay que saber dónde dónde frenar y es en la puntuación donde esas reflexiones hay que hay que tenerlas en cuenta para dar la puntuación y de hecho en esas fichas que orientaban las puntuaciones ese tipo de aspectos se indican reflexiona sobre esto reflexiona sobre esto otro tal para orientar un poco pues el porqué se está dando esa puntuación muchas gracias ¿alguna otra pregunta? no pero es para qué para como se está grabando gracias bueno yo soy lego en la materia es la primera vez que veo algo como bienes inmuebles industriales que pasas por delante y no te enteras de que hay un bien inmueble industrial la pregunta es un poco lo que refería antes del porqué y para qué o sea me viene a la cabeza un poco el museo del ferrocarril donde están algunas instalaciones con todas las máquinas de trenes y en definitiva estos es el para qué para un museo otro para qué no veo más que para museos tipo cultural y instalaciones deportivas en abierto o en cerrado entonces ese puede ser el para qué y está muy bien el aplicar digamos el utilizar estas naves o estos edificios que pueden tener un cierto valor o lo que era valioso era lo que había dentro yo me pregunto si por ejemplo para el caso del matadero de Madrid que era un matadero yo conocí cuando funcionaba todo ese se hizo todo este estudio tan complejo y completo que has puesto aquí para valorar y decir para qué van a ser esas naves porque ahí hay naves el matadero todos habéis visto y hemos visto hay de cine de conferencias de exposiciones de museos etcétera etcétera se ha hecho un estudio de este tipo para valorar y decidir toda esta complejidad de instalaciones no sé se me ocurren otras ideas parecidas en cuanto a por ejemplo el canal de Isabel II que tenía un jardín tremendo ahora van a hacer un campo de golf parece ser etcétera está valorado con todo este estudio que habéis hecho la finalidad para la que se va que yo veo dos finalidades bien museos de tipo cultural o bien deportivos bueno yo veo más finalidades porque de hecho considerábamos 14 usos como alternativas o sea que no nos limitábamos a dos y hay multitud de ejemplos de distintos usos hay por ejemplo la antigua fábrica de Osram pues son oficinas de la administración pública aquí en Madrid hay infinidad de ejemplos otra cosa sería analizar el impacto de esas reutilizaciones por ejemplo el Circo Price que todos lo conocemos que era la antigua fábrica de galletas y paciencia pues bueno de lo que era la fábrica pues no queda nada evidentemente o sea que luego ya entraríamos un poco en el objetivo de esto de cómo se han reutilizado para nuevos usos si nos hemos cargado todo y hemos dejado una fachada o no si se ha hecho esto en otras situaciones hombre yo entiendo que no y por eso lo hicimos nosotros o sea la motivación de hacer este trabajo es que echábamos en falta eso esas reflexiones antes de la actuación para bueno pues para intentarlo orientar hacia algo que fuese lo menos agresivo posible lo más respetuoso posible con esos valores primero saber cuáles son segundo intentar no alterarlos y en cuanto al por qué el para qué ya comento o sea infinidad de usos o sea al final estamos viendo distintas compatibilidades y hay infinidad de situaciones por ejemplo en Cataluña que nos llevan muchísima ventaja a otros territorios en este sentido bueno el abanico el catálogo de nuevas actividades para bienes industriales es interminable o sea yo creo que no les falta ya un uso para pues que si viviendas que si por ejemplo mucha fábrica de cervezas pues recuperadas como espacios de ocio con una parte de cata tal de todo o sea han reutilizado este tipo de bienes para todo porque tienen muchas posibilidades porque pensemos que al final son espacios muy grandes espacios más o menos diáfanos más o menos continuos entonces tienen muchísimas posibilidades con iluminaciones cenitales vamos rehabilitar otras tipologías es mucho más complejo que recuperar muchas de las tipologías habituales que encontramos en bienes inmobiles industriales para para nuevos usos entonces el el para qué amplísimo el por qué pues bueno porque yo creo que que es fundamental que el patrimonio industrial hay una cosa que dice que le he oído decir muchas veces a Linarejos Cruz que que vamos que es que no puede tener y de hecho antes de esta mañana cuando me la ha encontrado pues me la ha vuelto ha vuelto a hacer esa reflexión y es que claro creo que no podemos estar todos más de acuerdo o sea si nos cargamos claro los bienes industriales también tenemos que pensar que desde la revolución industrial a diferencia de otras tipologías por ejemplo el patrimonio monumental de la iglesia ¿no? pues han estado presentes en nuestra historia durante muchos siglos sin embargo la intensidad con la que ha estado presente el patrimonio industrial en los últimos siglos es muy alta se ha generado mucho en muy poco tiempo y está desapareciendo todo a marchas forzadas coincidido con un desarrollo de las ciudades tremendos etcétera entonces si no tenemos especial atención con esa época y con esos bienes pues lo que decía Linarejos es que vamos a tener un paréntesis en nuestra historia en la trazabilidad e interpretación de nuestra historia con unos cambios brutales promovidos por ese desarrollo industrial pues que sería absurdo ¿no? tenemos que saber un poco de dónde venimos ¿no? al hilo de esa reflexión decía José Carpio esta mañana y acabaremos pensando que lo de hoy es por generación espontánea ¿no? tenemos que saber de dónde venimos entonces el por qué es ese y el para qué pues como decía pues yo creo que no solamente son esos usos deportivos por ejemplo de hecho de los ejemplos que hemos visto la fábrica la nave de la calle Altamirano número 3 de la fábrica de tipografías de Richard Gans ¿no? uno de los usos que demandaba el entorno por su densidad dotacional era el deportivo pero evidentemente que comentaba que es uno de los estrella ¿no? que podía ser bueno pues no no porque realmente salvo un gimnasio con las dimensiones que tenía aquello pistas de juego de ningún de ningún deporte ¿no? entonces al final no en grandes espacios industriales puede parecer en Valencia se ha hecho en unas naves puede parecer que es un uso muy muy fácil de implementar pero no porque al final hace falta una continuidad espacial una ausencia de soportes que habitualmente sí que están presentes en los grandes talleres que lo restringe mucho y usos pues mira ahora que he dicho lo de Valencia pues por ejemplo hay una nave si no recuerdo mal de la Cross creo que era una industria química de abonos creo a lo mejor me estoy equivocando que está recuperado para una iglesia nada más y nada menos y es una recuperación muy bonita entonces usos de todo ¿y por qué? pues al lado de donde vivo yo ahora mismo en el complejo Galaxia que yo creo que lo conoceremos todos los que residimos en Madrid ahí se levantaba la fábrica de perfumerías Gal que la derribaron para construir el complejo Galaxia pues no sé la fábrica de perfumes Gal era premio de arquitectura de 1916 de Madrid pues hombre vaya vaya barbaridad ¿no? o sea ¿por qué? pues porque tienen valor porque tenemos que ser conscientes ese valor porque nos dar una trazabilidad de nuestra historia reciente que no podemos perder de vista nos ayuda a entender dónde estamos y por qué estamos así y el desapego que socialmente han tenido este tipo de bienes por parte de la sociedad ha sido tal que incluso un premio de arquitectura de la comunidad de Madrid pues se derriba para hacer pues unas viviendas que hombre que no digo que sean las peores viviendas de Madrid pero no es comparable ¿no? entonces un poco ¿qué vais a hacer con vais a hacer algún estudio sobre el estadio Vicente Calderón para ver qué se puede hacer? como atlético me gustaría pero claro no pero no no es industrial no es industrial así que no bueno pues muchas gracias y enhorabuena por el trabajo muchísimas gracias bueno pues lo damos por finalizado muchas gracias aplausos aplausos gracias